Desde tu reforma, los talleres técnicos de Sevilla nos traen aquí hasta la Escuela de Artes, muy muy contentos de participar junto a firmas que para nosotros son fundamentales. A mi lado en concreto, Ignacio Cebrián, él viene en representación de Grupo Puma. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Estábamos comentando, Ignacio, fuera del micro un poco, que venís además con una propuesta, porque a la gente le encanta que cada vez traéis cosas nuevas, pero en esta ocasión, por primera vez, en exclusiva para este evento de Sevilla, vamos a hablar de microcementos, de pavimento cerámico, en este caso, decorativo. Pues la verdad es que no hemos podido encontrar mejor sitio que en la Escuela de Diseño para poder hablar de nuestra grama de pavimentos decorativos, pavimentos y revestimientos decorativos, porque el microcemento podemos trabajar en los tres planos. Y hoy vamos a presentar la charla, que efectivamente es en exclusiva en Sevilla hoy, en los eventos de tu reforma, y esperemos que guste mucho a la gente. ¿Cuál crees un poco el secreto de esta propuesta de microcementos? ¿Por qué va a gustar? Como ya está gustando, está empezando a tener una muy buena acogida, pero ¿por qué crees que puede entusiasmarle a la gente que ha acudado hoy? ¿Cuáles son un poco las claves? Bueno, lo primero es que el microcemento es algo que está muy de moda, que gusta mucho a la gente, porque es un revestimiento continuo, sin juntas, que podemos trabajar prácticamente sobre cualquier material, y entonces en reformas, justamente hablando de tu reforma, en reformas es un material perfecto, porque me evita el desescombro. Y nosotros lo que sí que vamos a intentar es explicar un poco los secretos del microcemento, porque el microcemento tiene unos secretos que yo creo que tanto el prescriptor como el constructor tiene que conocer, porque si no se coloca correctamente, por otra parte, igual que cualquier otro material, puede tener patologías. Entonces, lo que vamos a intentar es que sepan los secretos del microcemento, todas las fases que debemos colocar. O sea, que va a haber grandes claves, grandes secretos, va a estar muy interesante esa ponencia. Cuéntanos también alguna de las otras propuestas que habéis traído, esos sistemas que también siguen funcionando y son referencia absoluta. Sí, tú sabes que hoy en día el aislamiento también es algo en lo que hay mucha preocupación, y bueno, vamos a hablar del sistema de aislamiento técnico por el exterior, con varios acabados. Ha acabado con cerámica, ha acabado con producto flexible y con varios tipos de aislamiento, que es algo que siempre los facultativos, en cualquier charla que damos, digamos, tienen preocupación por el sistema de aislamiento. Pues para nosotros es un lujo contar con vosotros, Grupo Puma, esto, como solemos decir, es solo una pequeña pincelada de lo mucho que vamos a aprender a lo largo del día, tanto en la propuesta formativa que vais a hacer a través de la ponencia, como en el siempre interesante showroom que vais a apostar por ello y que la gente siempre lo recibe con entusiasmo. Muchísimas gracias, Ignacio. Venga, a vosotros. Buenas tardes.